A veces me pongo a pensar Si acaso tú me extrañas Cuando te extraño Entonces me pongo a llorar Porque viene a mi memoria Tu comentario Voy a olvidarte amor Si nos dejamos Voy a olvidarte amor Si nos dejamos Si tú te vas Voy a llorarte mi amor Te respondí Y nunca te olvidaré Porque un amor 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 de verdad Nunca, nunca se olvida Si tú te vas Voy a llorarte mi amor Te respondí Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré Porque un amor 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 de verdad Nunca, nunca se olvida Amor de verdad Amor de verdad Amor de verdad Yo te amo, tú me extrañas, cuando te extraño Entonces me pongo a llorar, porque mire a mi memoria Tu comentario, voy a olvidarte amor, si nos dejamos Si no te vas, voy a llorarte mi amor, te respondí Y nunca te olvidaré, porque un amor, 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 amor de verdad Nunca, nunca se olvida Si no te vas, voy a llorarte mi amor, te respondí Y nunca te olvidaré, porque un amor, 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 amor de verdad Nunca, nunca se olvida Si no te vas, si no te vas, voy a llorarte, voy a llorar Si no te vas, si no te vas, voy a llorarte, voy a llorar Porque un amor, 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 amor de verdad Nunca, nunca se olvida Si no te vas, si no te vas, voy a llorarte, voy a llorarte, voy a llorar Porque un amor, 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 amor de verdad Nunca, nunca se olvida Si no te vas, si no te vas, voy a llorarte, voy a llorarte, voy a llorarte, voy a llorarte, voy a llorar Porque un amor, 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 amor de verdad Nunca, nunca se olvida